La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el concejal de la ciudad de Guayaquil, Jorge Rodríguez. Jorge, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, Gisela, como siempre, el gusto es mío, un saludo para usted y para su gran audiencia. Muchísimas gracias, concejal. Según la alcaldesa de Guayaquil, su iniciativa tendría, pues, un efecto disuasivo, dijo así, en la delincuencia. Eh sin embargo, concejal, varios psicólogos, expertos en seguridad, instituciones de defensa de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, han calificado a la propuesta de la alcaldesa Viteri como populismo penal y un fracaso del estado para contener la violencia. ¿Por qué es el ciudadano quien debe defenderse de la inseguridad y no el estado quien debe ejercer el control necesario para justamente frenar los índices de criminalidad? A ver, para para empezar, quería Gisela, creo que es un tiempo y creo que es un momento propicio para empezar un gran debate nacional, de hecho, de hecho, de de eso se trata la la propuesta, ¿Verdad? De poder discutir y enriquecer este articulado. Las voces de quienes creen que el el tema tiene que caminarse de otra manera son aceptables, pero también deben de ser aceptables las voces de miles y miles de ciudadanos que quieren una oportunidad. Aquí no se trata de armar o de propender a un libre porte de armas, sino que puedan portar armas, que es la propuesta central, probablemente lo más polémico, entre los otros puntos que mantiene el proyecto de de ley por la vida y la protección ciudadana, quienes califiquen, quienes se demuestren aptos, quienes tengan las condiciones, pasen exámenes rigurosos del comando conjunto, etcétera, como era antes. El fracaso no es el fracaso del Estado, hoy es el fracaso de la sociedad, y se mide en lo que estamos viviendo de los dos muertes, en las dos muertes violentas al día que tiene la ciudad de Guayaquil y otras importantes ciudades de del país en la mitad de una guerra de mafias, de crimen organizado, de delincuencia común. Entonces, solo el efecto disuasivo que menciona nuestra alcaldesa, que un delincuente lo piense dos veces antes de acercarse al carro, hoy tienen la certeza de que la persona que está dentro del carro está en indefensión, que no tiene arma. Jorge. Si esto se aprueba, probablemente tenga una oportunidad para defender. Concejal, ¿Usted realmente cree que va a ser un efecto disuasivo? Si la mayoría de quienes cometen sicariato, asaltos a mano armada, robos en domicilios armados, son, según las estadísticas, menores de edad, en su mayoría, adictos. Un adicto que está drogado y tiene un arma de fuego en su mano, no le importa si el otro está armado. Está fuera de sí. No está, no, no le persuade el que la otra persona esté o no, ni siquiera lo piensa. Lo que pasa es que estamos hablando de muchas avistas dentro de de este gran paradigma, dentro de este gran monstruo, fenómeno social llamado delincuencia, y tiene razón lo que cita, y eso se puede mejorar. Decía la alcaldesa, es uno de los muchos pasos que hay que dar. Por eso se ha dividido en cinco la propuesta, y el tema de la derogatoria de la tabla de drogas es uno de los pasos que hay que dar. Plantear la posibilidad de que haya alguno de los ciudadanos que pudiera justificar la tenencia o el porte de armas, y que justifique también condiciones psicológicas, técnicas, entrenamiento, etcétera, para hacerlo, para poderse defender, para poder defender a su familia. Yo creo que es uno de los muchos pasos, creo que la sociedad tiene que sentarse en una discusión seria, en una discusión sin apasionamientos, sin banderas políticas, más que la bandera del Ecuador, para poder llegar a a hacer algo. Hoy, Gisela, tenemos que hacer algo, que lo estemos discutiendo, que estemos haciendo esta entrevista en este momento, es importante, pero es uno de los pasos que hay que dar. Sí, es importante. Puede quedar mejor, ya cuando se discute en la celebra. Es muy importante, como usted dice, concejal, el hecho de que lo discutamos, que lo analicemos, que que pongamos puntos de vista, pero yo tengo una preocupación. Personalmente, yo creo que no se debe combatir la violencia con más violencia. Ese es mi punto de vista muy personal. Sin embargo, este, sí me preocupa como ciudadano, y creo que es la preocupación de la mayoría de los ciudadanos, que en este país, en Ecuador, existe un largo historial de procesos administrativos estatales corruptos y fallidos. Un claro ejemplo fue el carnet de discapacidad, un proceso que se vio viciado de una cantidad de corrupción espantosa, en donde quien tenía la plata para pagarlo, adquiría así de rápido un carnet de discapacidad, ¿No? Y podría obtener todos los beneficios, ya lo vimos, lo vivimos los ecuatorianos. ¿Cómo se puede entonces garantizar por parte del Estado que un proceso de otorgamiento de licencia de armas no podrá ser alterado por la corrupción? Tienes razón, Gisela, coincido con cada palabra que has expresado al plantear tu pregunta. Hay una débil, hay una incipiente institucionalidad, y la desconfianza que sientes tú, estoy segura que es la de tus oyentes, y la de miles y miles de guayaquileños y ecuatorianos que ahora nos están viendo y nos están escuchando. Pero se puede, dentro del marco de la discusión, plantear, por ejemplo, que sea una entidad internacional la que verifique la idoneidad o no, la idoneidad o no de la persona que postula que pide ser sujeto a calificación de porte o tenencia de armas. Yo creo que podemos poner requisitos, podemos ponernos realmente muy meticulosos, muy precisos, para poder darle armas a quienes realmente pasen los exámenes, a quienes se comprometan a hacer entrenamientos, evaluaciones, a quienes pasen pruebas psicológicas, técnicas, es decir, estamos a tiempo, estamos haciendo de hacer las cosas bien, estamos a tiempo de poder darle una alternativa, reitero, una alternativa, no para que todos se armen, sino para que un padre de familia pueda defender a los suyos si no esté en la en más absoluta indefensión como el día de momento. Ahora, este, si los ciudadanos son entonces quienes deben defenderse, como lo dijo la alcaldesa en su discurso, usted dice, quienes quieran tener una arma que la tengan para defenderse, este, si nos tenemos que defender de la violencia criminal, ¿cuál es el rol de la policía, las fuerzas armadas, frente al control del orden? Porque yo digo, para eso están ellos, ¿por qué nosotros tenemos que ejercer esa labor? ¿Por qué nosotros nos tenemos que defender? ¿Por qué nosotros tenemos que ver si podemos adquirir un arma? Yo creo que la mayoría de ecuatorianos no somos capaces de disparar otro ser humano, así nos estén apuntando con un arma. Yo estoy de acuerdo contigo también, Gisela, y yo tampoco probablemente tenga la 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 necesidad y la idea a priori de poder cortar un arma, pero pero hay un fracaso, entonces, bajo esa perspectiva, bajo ese razonamiento, Gigi, lo que tenemos que hacer es esperar, sentarnos y que nos sigan matando, yo creo que no. No, mejorar a quien tiene la obligación de darnos ese servicio, esa seguridad, el estado. Sí, pero hay una incapacidad del estado manifiesta, hay una incapacidad del ejecutivo, del gobierno central, entonces hagamos algo, sentémonos a discutir, demos ese paso y otros más que se están planteando, el hecho de pedir pasado al certificado de antecedentes a los extranjeros que entran, porque hay gente muy buena que ingresa, que quiere trabajar, que quiere emprender, o que viene huyendo de la violencia, pero hay también jefes de bandas que están aquí y que terminan liderando desde la cárcel, manejando todo el crimen organizado, son pasos, Gisela, son algunos de los pasos que hay que dar para tratar de tener una sociedad más segura, y estoy de acuerdo contigo, hay que pedir explicaciones a la policía, en Guayaquil le hemos dado veinticuatro millones de dólares en dos ejercicios fiscales, veinticuatro millones de dólares, y estamos implementando treinta y tres millones de dólares que serán cubiertos en los próximos cuatro años para incrementar, para multiplicar por siete el número de cámaras que tenemos hoy, dispositivos de videovigilancia, para que la policía tenga más ojos, ¿Qué hacen con esa tecnología? Bueno, tienen que explicar porque es el momento en el que la sociedad diga, basta, ya no podemos ser más víctimas, y ahora queremos ser parte de la solución. Y creo que para eso se podría también plantear un un una ley que le exija al estado que cumpla con el deber de defendernos a los ciudadanos, no ponerle esa responsabilidad a los ciudadanos comunes. Pero sobre el tema también de lo que dijo la alcaldesa en su discurso respecto a que antes existía esa posibilidad de acceder libremente al al porte de armas y que la criminalidad no era como el día de hoy. Yo tengo aquí unas cifras que según las estadísticas del Ministerio de Gobierno, la antigua ley de portabilidad de armas que fue derogada en dos mil seis, cuando la tasa de homicidios intencionales era del dieciséis punto noventa y seis por por cada cien mil habitantes. Dieciséis coma noventa y seis por cada cien mil habitantes. En dos mil diecisiete la tasa pasó a cinco punto noventa y siete, la más baja en veinte años, es decir, no es cierto que el libre porte de armas demuestre que baja la criminalidad. Gisela, en en serio, ¿Tú crees en esas estadísticas indistintamente de lo que diga? Ah, hay dos maneras de mentir, no mentir de frente y mentir con estadísticas, y yo no estoy acusando a nadie de mentir, pero ¿No crees que este momento es más difícil que el que estamos viviendo, que el que vivíamos en el dos mil seis, cuando tú y yo éramos periodistas y estábamos en la calle y cubríamos eso? Te pido por favor, de verdad. Sí, sí siento que hoy la delincuencia es peor. Puede que tengas razón, estoy diciendo cifras del Ministerio de Gobierno, ¿No? Estoy diciendo cifras del Ministerio de Gobierno, y tú sabes que los periodistas nos regimos por los datos oficiales, pero. Pero analicemos lo que vivimos, Sí, lo que vivimos es terrible, es realmente terrible, pero ¿Por qué no plantear alternativas como por ejemplo, exigirle al Estado que cumpla justamente con su deber de protegernos? Porque a lo que yo voy es, se ha comprobado, y por ejemplo, no son datos nacionales, datos de los Estados Unidos, en donde se dice que la eh me parece que el dato es de cinco escuelas a a la semana, si no es al día, ya te confirmo el dato, pero lo tengo por aquí, se registran tiroteos en las en escuelas, cinco veces a la semana, me parece que es el dato. Se registra en Estados Unidos. Es las es el país, es pero es el país en donde más porte de arma existe, donde más libertad va a ir para comprar un arma. De acuerdo, pero no estamos proponiendo un porte libre como en Estados Unidos, tú sabes que vas a cualquier ciudad de Estados Unidos y a una tienda, y tan fácil como adquirir una gaseosa es adquirir una pistola nueve milímetros, tiene los tres cientos dólares, los pagas y te la llevas. Es otra sociedad, no creo que sirva como referencia porque definitivamente no es eso lo que se está proponiendo, reitero, quienes cumplan los controles, quienes cumplan los perfiles, quienes pasen las pruebas, entonces podrán tenerla, podrán portarla, podrán transportarse con con un arma, pero reitero, nos quedamos en 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 una parte de la discusión y no avanzamos hacia las otras propuestas que creo que también tienen que ser consideradas, y en otras que no están dentro del del articulado propuesto, estos seis artículos, estas dos disposiciones reformatorias, cuatro transitorias, etcétera. Hay otros pasos que tenemos que dar, por ejemplo, también una auditoría a la función judicial, a los jueces y fiscales que siguen liberando a peligrosos delincuentes como el de la semana pasada, un delincuente extranjero que amenazó con un cuchillo a un conductor, llegó al punto de enfrentarse al fiscal y decirle, me van a denunciar, no me van a denunciar, y lo mandó a la casa. Ese tipo de cosas tiene que cambiar, eso también genera inseguridad a los delincuentes. Lógico. De que van a entrar y salir de la cárcel cuantas veces. Y ya de la mano con una reforma al a a las leyes, porque obviamente también lo que lo que tú dices, lo que le pasó al policía, disparó protegiendo a un delincuente y simplemente este ahora está con un grillete y enfrentando un juicio. Eso nos va a pasar a los ciudadanos comunes que optemos por tener un arma, aportar un arma, y cuando nos querramos defender, pues terminamos presos nosotros. Yo yo creo que en ese sentido también le falta apoyo a la Policía Nacional, y yo creo que es parte de lo que se tiene que enriquecer este articulado, esta propuesta es probablemente la base, el punto de partida, pero podemos incorporar otros temas. Yo también quisiera hacer una auditoría y una depuración intensa a la Policía Nacional, cuyos integrantes muchas veces han sido partes de las bandas, y terminan siendo parte del problema y no de la solución, pero son pasos que tenemos que ir construyendo, que tenemos que ir dando como sociedad, pero qué bueno que se esté discutiendo esto seriamente, y que sea a raíz de un proyecto de ley que nace de una ciudadana, que en este caso es la alcaldesa, pero que va directamente al ejecutivo, para que sean a través de sus asesores jurídicos, a través de su procuraduría, quienes interpreten, manejen esta ley, y luego la planteen directamente en la asamblea. Yo creo que no habrá votos que se nieguen para devolverle en algo al menos o dar los pasos que nos encaminen a tener una sociedad mucho más pacífica. Y otro tema también es el de el de la pobreza, los niveles, los índices de pobreza, que han crecido un montón, sobre todo en en Guayaquil y también en Quito, en el país entero en general, y que eso también de cierta forma es como caldo de cultivo para acciones. No quiero decir que el ser pobre sea igual a ser delincuente, para nada, porque hay hay ejemplos claros de gente que salió de la nada, de y con esfuerzos personales, y y que logró llegar muy lejos, y y esos son los ejemplos que deberíamos seguir y que nuestra juventud debería seguir. Pero también hay que darles oportunidades, pensar en que un joven a los diecisiete, dieciséis años, piensa que no tiene un futuro en la vida, que no tiene un norte, que no que no sabe para dónde ir, es muy fácil de involucrar en un tema de de delincuencia, es muy fácil que el camino del de de del crimen se lo lleve de lado, ¿No? ¿Qué se está haciendo por parte de de la alcaldía también para fomentar justamente a que los chicos salgan de ese círculo, o salga de esa de esa visión o esa creencia de que no hay futuro? Estoy de acuerdo contigo, y realmente es un análisis muy profundo buscar los orígenes de la delincuencia en la pobreza, en la falta de empleo y oportunidades, pero por ahora, te podrían enlistar lo que estamos haciendo desde hacer cancha, generar becas para profesiones intermedias, para carreras técnicas que tenemos por montones ese tipo de proyectos sociales, pero puntualmente en esta discusión, en este momento creo que hay que enfocarnos en cerrarle la puerta a la delincuencia, Gisela, que ser delincuente, que microtraficar no sea una opción, que el chico de diecisiete años que vaya y encuentre una opción de trabajo y que la otra la otra puerta para abrir no sea es simplemente me hago pusho, me hago dealer de del microtráfico y ya, y con eso mantengo a mi familia hasta que me agarren y y terminen la cárcel, yo creo que eso también es importante, ¿Verdad? Y luego generar prevención, generar algo de disuasión, pero lo importante es que la delincuencia no se considera una opción para nuestra juventud, cada año se gradúan miles y miles de jóvenes que no encuentran espacio en el mercado laboral, y que lo consideran una opción, porque primero ven alrededor de la de la delincuencia ven impunidad, esa impunidad es la que se tiene que terminar, y para eso un proyecto de ley como este que está planteando Cintia Viteri por la vida y por la protección ciudadana. Pero para ello no sería mejor empezar por ese lado, por el generar oportunidades, por el generar trabajo, por el generar opciones, en lugar de irnos de una hacia armarnos y vamos a la guerra contra la delincuencia. Eso le toca al gobierno, generar empleo, Guayaquil lo hace. Al gobierno también le toca defendernos. Tiene, tiene muchísimos problemas en ese sentido, pero al final del día, la culpa de quien sea, la responsabilidad, quien la tenga sobre los hombros, hay que hacer algo. Y hagámoslo también, hagámoslo al mismo tiempo, generemos una discusión que incorpore todos estos aspectos que hemos podido analizar brevemente en esta entrevista, pero pero hagamos algo, y de verdad no podemos seguir de brazos cruzados pensando que algún día las cosas van a mejorar si no hacemos nada. Esta propuesta precisamente es para darle opciones al ciudadano y luego al gobierno para poder enfrentar con una mano mucho más duro y mucho más firme a la delincuencia que nos asola y nos asota en las calles. Estoy de acuerdo, concejal, en que hay que dar opciones. Ojalá esas opciones no se vuelquen en contra de nuestra propia sociedad, de nuestras propias vidas. Esperemos que así no sea y este siempre es un gusto conversar con usted, es agradable discutir sobre estos temas. Yo le agradezco muchísimo porque nos da luces a toda la ciudadanía sobre lo que estamos viviendo y las alternativas que por lo menos se proponen. Dicela, sus órdenes, ¿verdad? Para nosotros también es muy importante poder difundir esta propuesta, enriquecerla, incorporar otros ítems, otros detalles, otros subtemas que se pudieron haber quedado y que pueden terminar en un mejor proyecto de ley y sobre todo una sociedad un poco más segura. Buenas tardes y muchísimas gracias. Agradecemos a Jorge Rodríguez, concejal de la ciudad de Guayaquil, conversando sobre la propuesta de seguridad planteada por el municipio de esta ciudad. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.